¡Hola niños! ¿Cómo están? Los saludos de la Academia de mi casa. Hoy vamos a tener una linda historia que también se encuentra en la Santa Biblia, en el capítulo 19 de Lucas. Y nos habla de un hombre rico también, pero esta historia tiene un final feliz, no como la de la semana pasada. ¿Se acuerdan? Que el joven rico no quiso compartir sus riquezas y se fue triste, dejó a Jesús solo. Este hombre era bajito. La Biblia nos dice que también hay hombres grandes, bajitos, más gorditos, más leveditos. Pero Jesús a todos los ama por igual. Pero Saqueo era rico. Pero ¿sabes niños? Él no tenía muy bien esas riquezas porque robaba. Él era cobrador de impuestos. Todos tenemos que pagar dinero. Tenemos que pagar cuentas, ¿no es cierto? Pero este hombre trabajaba para el gobierno y ganaba su plata aparte. Este día, él tenía que cobrar, por ejemplo, esta plata, 10.000 pesos. Y él cobraba 15. Y se dejaba estos 5 para su bolsillo. Y lo otro se lo entregaba al gobierno. Entonces, se fue haciendo rico porque a toda la gente le cobraban aparte un dinero y él se lo echaba a su bolsillo. Pero ¿saben qué? Vamos a la casa de Saqueo. Saqueo fue amontonando dinero. Mucho dinero. Mucho dinero fue amontonando. Pero él estaba triste. Estaba triste porque nadie lo quería. Cuando lo veía, toda la gente se pasaba de largo. Nadie le decía, hola, Saqueo. Nadie saludaba a Saqueo. Y cuando llegaba a la casa, él golpeaba y ¡pam! le cerraba la puerta en sus narices. Y la gente se escondía de Saqueo porque decía, ya nos viene a sacar lo poquito plata que tenemos. Porque Saqueo se aprovechaba de la gente y más de los pobres. Entonces, él estaba triste. Su dinero no le servía de nada. Tenía una casa bonita. Pero Saqueo, su corazón estaba muy, muy triste. Pero ¿saben niños? Un día escuchó hablar de Jesús. Y él sabía. Y decía, toda la gente habla de Jesús. Y Jesús cambia los corazones. A la gente triste, la pone alegre. A la gente pobre, le da lo que necesitan. A los enfermos, los sana. Y la gente, mucha gente, está al lado de él. Entonces, yo quiero ver si puedo ver a Jesús un día. Y Saqueo un día escuchó que Jesús iba a pasar por Jericó, una ciudad. Y dijo, ¿y si voy a verlo? Entonces, Saqueo dejó toda su casa guardada. Y se fue a encontrarse con Jesús al camino de Jericó. Luego, vio que estaba lleno de gente. Y no podía ver a Jesús. Porque como le decía, Saqueo era más bajito de las personas. Él trataba de meterse por aquí, entre medio, por todo el lado. Pero no veía a Jesús. La gente lo tapaba a Jesús. Porque le andaba toda la gente a seguir. Y seguía a Jesús. Pero ¿saben qué se le ocurrió, Saqueo? Vio que había un árbol más allá. Ese árbol se llamaba sicómoro. Y dijo, si voy corriendo y me subo al sicómoro. Entonces, cuando pase Jesús, yo lo voy a poder ver. Entonces, Saqueo fue rapidito, rapidito, rapidito. Y se subió al sicómoro. Entonces, claro, la gente empezó a avanzar, avanzar, avanzar. Y pasó la gente primero. Y pasó de largo. Y Jesús venía. Niños, el corazón de Saqueo saltaba fuerte. Decía, por fin voy a ver a Jesús. Cada vez que se acercaba más, Jesús, Saqueo se ponía más feliz. Dijo, va a pasar del árbol y yo lo voy a ver. Pero ¿saben cuándo llegó ahí? Lo nombró. Le dijo, Saqueo. Saqueo, imagínese, hijo. Me está hablando a mí. Y sabe mi nombre. Saqueo, ¿qué haces arriba del árbol? Baja, porque yo hoy día voy a ir a tu casa. Imagínese, niño, cómo se sintió Saqueo cuando Jesús le dijo que iba a ir a su casa. Pero ¿saben que toda la gente empezó a murmurar? Decía, pero ¿cómo? Si ese hombre es ladrón. Y Jesús va a ir. Jesús va a ir a la casa de Saqueo. No puede ser. Porque la gente fue muy juzgadora, niños. La gente no piensa que Jesús ama a todas las personas por igual. Entonces, Saqueo bajó rapidito del árbol y se fue a su casa nuevamente a esperar a Jesús. Y cuando Jesús llegó, Saqueo se puso muy contento. Jesús entonces llegó a la casa de Saqueo. Él se sintió tan feliz y le contó a Jesús lo que hacía. Le dijo que él robaba plata, pero él estaba tan arrepentido y tan contento de que Jesús estuviera con él. Dijo, ahora voy a devolver a todas las personas el dinero que le he robado de más. Así que hizo bolsitas, a lo mejor, y fue casa por casa. Cuando lo veían a Saqueo, se iban a esconder de nuevo la gente. Pero no. Saqueo le decía, perdón, y le vengo a devolver lo que le pedí de más. Así que Saqueo fue casa por casa a devolver lo que había robado. Porque Jesús llenó su corazón. Jesús le cambió su corazón que tenía de egoísta, que quería todo para él. Ahora Saqueo llegó a ser un hombre bondadoso, lleno de amor hacia todas las personas. Y Jesús, ese es el cambio que hace. Cuando nosotros estamos tristes, vamos donde Jesús. Si tenemos enfermedad, vamos donde Jesús. Y después de todo, Él nos sana, nos ayuda, porque Él nos da un mejor amigo. Jesús nos ama tanto, que siempre está dispuesto a ayudarnos en todo momento. Esta historia, que sale en la Biblia, no lo olviden, para que ustedes la repasen en Lucas capítulo 19, con sus mamitas, es una historia que termina feliz. Con Saqueo. Entonces ahora vamos a levantar un cantito de Saqueo, para que ustedes lo vean y se lo aprendan. ¿Ya? Saqueo el nombrecito así, pequeñito en verdad. Entonces era un psicómodo suyo, para poder ver a Jesús. El Salvador le vio allí, y sorriendo se acercó. Y le dijo, Saqueo, baja ya. Pues a tu casa voy a ir, pues a tu casa voy a ir. Saqueo no olvidarás el día que Jesús se sumó a ti. Él llenó, llenó su corazón, y fue siempre muy feliz. Un hombre muy feliz. Vamos a despedir, vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos las gracias, porque tú eres tan bueno con nosotros, que nos conoces, Señor, todas nuestras debilidades, toda nuestra alegría, toda nuestra tristeza. Gracias, Señor, porque tú nos amas, porque tú estás siempre a nuestro lado. Ayúdanos, Señor, a compartir siempre con los demás, con los más necesitados. Cuida de nuestra comida y de cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo agradecemos, solamente en el nombre de Jesús. Amén. Chao, nos vemos en la próxima clase, con otra hermosa gloria de la vida. Los quiero mucho, recuerden, nos vemos pronto. Chao.